Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Muchos de vosotros, sobre todo los argentinos, me habéis pedido que haga algún vídeo sobre Vaperón. Y claro, vuestros deseos son órdenes. Para ello, haré dos vídeos, y esta será la primera parte. Y es que Vita, como la bautizó el pueblo, fue una figura que rompió todos los precedentes históricos, y definió una modalidad política nunca vista hasta entonces. Durante el breve periodo de su actuación, al lado de Perón, fue el centro de un creciente poder y se convirtió en el alma del movimiento peronista, en su esencia y en su voz. Adorada y odiada por millones de argentinos, lo que jamás provocó fue la indiferencia. Si queréis saber más sobre esta política argentina, acompáñanos. INTRO Eva María Ibarguren, más tarde María Eva Duarte, Eva Perón y Evita, ha sido y sigue siendo uno de los personajes más singulares, polifacéticos, insondables y fascinantes de los tiempos modernos. Un personaje sin duda histórico, pero sobre todo y por encima de todo, una figura mítica, en el sentido primigenio del término. Como protagonista de una historia fabulosa y más o menos estructurada de heroína, con una capacidad sublime para conducir y condensar las creencias de un pueblo. Y no solo eso, ya que posteriormente, se proyectó a escala planetaria, más allá de las posturas ideológicas que en su tiempo, y más allá de su tiempo, la enaltecieron y denigraron. De un lado a otro del espectro, unos la denostaban como furcia semialfabeta, interesada y ruin, y otros la elevaban al panteón de los dioses terrenales, con una capacidad sobrenatural para la acción política y el liderazgo popular. De ella, se dijo que su matrimonio con Perón fue de mera conveniencia, que toda su vida fue una farsa, y la gran representación teatral de una actriz mediocre, que en un colosal alarde de cinismo, se ganó la admiración fanática de los pobres, con el brillo de sus joyas. Ya veis que muchos la dejaron verde verde, pero no son pocos, ni mucho menos, los que sostienen, que fue persona carismática, inteligente, abanderada de los humildes, con una clara conciencia política y de construcción de poder, en el sentido transformador y positivo del término. Las antípodas de sentimientos encontrados hacia su persona, se resumen dramáticamente, en la hora postrera de los últimos días de julio de 1952, cuando Evita, con tan solo 33 años, agonizaba en la cama de un hospital, lacerada por un virulento cáncer de útero. En los alrededores, miles de personas hacían vigilia, arrodilladas e implorando su curación al Altísimo, mientras que alguien, aprovechando la oscuridad de la noche, lograba realizar una pintada en el muro del centro hospitalario, que, en gruesos trazos negros, decía, viva al cáncer. Tremendo. Pero vamos a los inicios. Eva, tuvo una infancia desgraciada y miserable. Luchó, con uñas y dientes, para salir de la penuria y el anonimato, por alcanzar legitimación personal y social. Fue actriz de medio y relativamente lustroso pelo, pero logró ascender a posiciones de confort y poder, y se convirtió en poderosa líder de multitudes, luminaria de los desamparados y mito viviente. Para casi al final de sus días, acabar protagonizando, una auténtica revolución nutricional y gastronómica, que tendría como protagonista, a la papa o patata. De la nada, a la gloria y a la tumba, en casi un suspiro. Eva nació en Los Tordos, pequeña población de la provincia de Buenos Aires, en 1919, y fue la menor de los cinco hijos de Juana Ibarguren, que era cocinera y amante de Juan Duarte. Un humilde estanciero, que a su vez, mantenía una familia legítima, con mujer e hijos, en la cercana ciudad de Chivilcoy, y con la que regresaría en 1920, dejando a la esposa y prole ilegítima, en el más absoluto desamparo. Poco tiempo después, Juana, la madre de Eva, inicia una nueva relación sentimental, esta vez con un estanciero de mayor fortuna, Carlos Roset. Ante la incertidumbre de la nueva situación, Eva, con tan solo 15 años, toma la decisión de marchar a Buenos Aires, con la idea clara de ser actriz. Pero las cosas se le ponen extremadamente difíciles en la metrópoli, y sobrevive a duras penas. En ese momento, mantiene una relación amorosa con un hombre casado, y tiene una hija con él, que la cede, renunciando totalmente a sus derechos maternos. Por esas fechas, hace pequeños papeles en obras de teatro, y en algunas películas, pero vive en miserables habitaciones de alquiler, bebe, consume drogas, y va alternando amantes, que la socorren económicamente. Tras siete años de penurias y sin sabores, la suerte empieza a ponérsele de cara. Y en 1942, consigue un contrato en Radio Belgrano, para hacer un radioteatro matinal, y un programa nocturno, que repasa la biografía, de grandes mujeres de la historia. En el cine, empieza a conseguir papeles de cierta relevancia, y en algunas películas participa incluso, como coprotagonista. Su rostro, aparece en las portadas de varias revistas, y el dinero, comienza a fluir en abundancia, lo que le permite, abandonar los cuartuchos, y trasladarse a un hotel de cierta categoría, y permitirse otros lujos, hasta aquel momento impensables. En 1942, ya ha ahorrado lo suficiente, como para comprarse un pisito, en el exclusivo barrio de Recoleta. Y dos años después, ocurre una catástrofe, que cambiaría su vida, paradójicamente, en positivo. El 15 de enero de 1944, cerca de las 9 de la noche, la tierra tiembla, al norte de San Juan, y destruye el 80% de la ciudad, dejando un saldo de entre 20.000 y 50.000 víctimas, entre muertos y heridos. La nación se moviliza solidaria, y el gobierno organiza una colecta masiva, en la que Eva participa activamente, junto a otras famosas actrices del momento, como Libertad Lamargue o Nini Marshall. Para agradecerles a todas ellas la solidaria iniciativa, el 22 de enero, se organiza un acto en el Estadio Bonaerense de boxeo Luna Park, que preside el coronel Perón, en su condición, de responsable del Departamento Nacional de Trabajo. Eva consigue acercarse al político y saludarle, pero la cosa no llega más. Eva siguió con su carrera de actriz y locutora radiofónica, y el coronel Perón, ascendiendo políticamente, dentro del gobierno de facto, del general Pedro Pablo Ramírez, llegando a alcanzar la vicepresidencia de la nación y el Ministerio de Guerra. Pero tuvo que renunciar a sus cargos, tras el golpe militar del 9 de octubre de 1945, encabezado por el general Eduardo Ábalos. Perón fue detenido, pero muy pronto liberado, tras la gran movilización obrera de la Plaza de Mayo, que tuvo lugar el 17 de octubre de ese mismo año. Juan Domingo Perón, quien había enviudado hacía seis años de su primera mujer, Aurelia Gabriela Tizón, salió de su corto cautiverio, con la mente puesta en la actriz que había conocido en el Luna Park. Este se pone en contacto con ella y la invita a su casa, donde Perón convive con una adolescente, de la que dice la ayuda en tareas de limpieza y que considera como una hija. Pero a Eva no le convence la explicación y cuando el coronel le propone una vida en común, exige que la muchacha se vaya inmediatamente a la calle. Así, el 22 de octubre de 1945, Eva contrae matrimonio con Juan Domingo Perón, y no son pocos los que ven en este enlace, una fría estrategia de conveniencia. Ella lo desmiente rotundamente en sus escritos, y a la vez apunta las razones de desconfianza manifestadas por ciertos sectores. La mayoría de los hombres que rodeaban entonces a Perón, creyeron que yo no era más que una simple aventurera. Mediocres al fin, ellos no habían sabido sentir como yo, quemando mi alma, el fuego de Perón, su grandeza y su bondad, sus sueños y sus ideales. Ellos creyeron que yo calculaba con Perón, porque medían mi vida con la vara pequeña de sus almas. Nos casamos porque nos quisimos, y nos quisimos porque queríamos la misma cosa. De distinta manera, los dos, habíamos deseado hacer lo mismo. Él sabiendo bien lo que quería hacer, y yo por solo presentirlo. Él con la inteligencia, yo con el corazón. Él seguro de sí mismo, y yo solamente segura de él. Unos cuatro meses después, el 24 de febrero de 1946, Perón gana las elecciones a la presidencia de la nación, con un 52% de los votos. Y Eva, se convierte en primera dama de Argentina, iniciando casi de inmediato, un intenso y frenético trabajo social, a favor de los más desfavorecidos, visitando fábricas y fincas agrícolas, y creando hospitales y escuelas. Pero aquí no acaba su historia, en los próximos días, la segunda parte. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os parece esta historia de Eva Perón? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Los leo todos. Y nada, el próximo día, a seguir la segunda parte. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.